A diferencia de los otros módulos de vacunación, en el CECITE Plantel Chetumal se presentó un conato de bronca por la desorganización que predominó en el acceso. Desde la tarde de ayer miércoles, al menos 300 adultos no lograron ser inmunizados debido a que las vacunas no alcanzaron. Esto provocó la inconformidad de las personas, quienes incluso pernoctaron en aquel lugar para recibir la vacuna. Intentaron retener a los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, pero al final lograron calmarse luego de que se les entregó una ficha de acceso con la que el día de hoy iban a ser los primeros. Sin embargo, no fue así, ya que los adultos con apellidos paternos de la N a la Z a quienes les correspondía el día de hoy pidieron ser los primeros. Permítanos, permítanos, nosotros pedimos nosotros los interesados que se respete esa lista, porque de acuerdo a la gente como estuvo su interés se fue llegando temprano, usted dice no me interesa, claro, eso se hubiera a ver a alguien temprano, aquí queda la lista, nosotros pedimos que se respete esa lista, así que va la lista, ahí está la lista ya, así como está la lista que vaya. La intervención de la Guardia Nacional evitó un enfrentamiento mayor por los militares, tomaron el control y organización de ingreso.